Señoras y señores, ¿cómo están? Llegamos a la jornada número 9 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión señores les traemos un partidazo ya que las chivas rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Cruz Azul este sabadito 21 de septiembre. Amigos, antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Así es amigos, no se me despeguen ya que en este video voy a darles los horarios y también les daré los canales en los cuales ustedes podrán estar disfrutando de este partidazo así como los canales en los cuales tú podrás sintonizar este duelazo así que ponte muy bien cómodo, ahora sí comencemos. Así es señores, se nos viene lo que podría ser el partido de la jornada, esperemos que Chivas y Cruz Azul no nos defrauden y bueno, en la tabla general encontramos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en la quinta posición con 14 puntos, mientras que la máquina de Cruz Azul sigue como super líder se encuentra en la primera posición con 19 unidades. Por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las Chivas como recordaremos, vienen de enfrentarse a la fiera al equipo de León el miércoles pasado, en esa ocasión señores, gracias a un golazo del Piojo Alvarado, el equipo de las Chivas terminó por sacar los 3 puntos y al final terminó por ganar ese partido. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara lo podrá seguir por la señal en vivo. Señores, como sabemos, los partidos de la máquina de Cruz Azul son traídos a nosotros a través del canal 5 de Televisa, canal 105 si tú tienes megacable y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 8 de la noche. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.